Hola, hola. Otra vez somos nosotras, Aletia Iori y María Ferrer. Queremos contarte que acabamos de cerrar nuestra sesión de tecito y almuerzo para revisar todos los detalles de lo que estaremos presentando en este primer ciclo de Afrodita, que comienza mañana con una noche inaugural de Amigas. ¿Qué vamos a estar haciendo, Ale? Bueno, pues vamos a estar preguntándonos acerca de qué es lo que nos impide realmente atraer a esta pareja, cuáles son las creencias limitantes, los bloqueos, los patrones de relacionamiento, desde qué herida nos estamos relacionando y en qué estamos. O sea, qué es eso de la pareja para cada uno y por qué es un buen momento para atraerla. Este es un proceso y este es solo el primer ciclo de seis. En este primer ciclo nos daremos a la tarea de revisar qué es lo que no está bien, qué es lo que no nos está permitiendo magnetizar, lo que se da por naturaleza y es encontrar una pareja con la cual compartir nuestra vida. La noche va a estar divina. Queremos vivirla entre amigas. Vengan con su parche de amigas porque les tenemos grandes sorpresas, porque les tenemos regalos y porque realmente el mayor regalo, así hagan solo la sesión de mañana, ya se movilizará la energía que les permitirá llegar a otro lugar en su conciencia y en su presente con respecto a lo que tiene que ver con el amor de pareja. Así que nos vemos mañana en una sesión abierta de 7. Entrada libre. Entrada libre de 7 a 10 de la noche. Se pueden inscribir. Les estamos colocando un enlace que los va a llevar a la landing page del programa y ahí se van a poder inscribir para que los contactemos y les enviemos los datos de acceso. Así que eso es todo lo que tenemos que saber por ahorita. Prepárate para mañana, agéndate e inscríbete en este enlace que te estamos poniendo abajo o que está en la bio, en cualquiera de los dos lados. Y prepárate para conocer a Afrodita y despertar a esa diosa del amor y la belleza en ti. Y ver cómo se revela a través de ti. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Chao.